Vengo pa' decirte que te quiero y que te adoro Que vengo pa' cantarte, que no sé cómo olvidarte Que lloro hasta las tantas, por tanto recordate Que sin ti no sabría lo que hacer y lo sabes Que paso de lo malo y todo por ti Porque si tú no estás yo me quiero morir Que paso de esas mierdas y de esas putas zorras Que no hay nadie más, solo que tú que eres mi doncella Recuerdo esos días mirando las estrellas Que tengo el corazón marginado, lleno de espinas y roto a pedazos Que quiero decirte que siempre quiero estar a tu lado Pero te me fuiste y no puedo parar de pensar en el pasado Que cuando quedas con otros yo me quedo destrozado Que echo de menos tus besos y tus abrazos Que el fumar no hace na' para poderte olvidar Que yo a tu corazón quiero entrar Y por las noches solo hago más que llorar Te fuiste sin decirme na' pero quiero que sepas mujer Que siempre te querré, siempre te amaré Aunque sé que la cagué por dejarte escapar Me asomo a la ventana, me acuerdo de esa mirada tan preciosa Que tus besos eran convulsor de las horas Y no puedo hacer na', y no puedo hacer na', y no puedo hacer na' Y no puedo hacer na' chico Con el mal de amores Y siempre la querré pero Ya Siento que ya cagué, sigo pensando en ti Quiero sentir tu piel rozando en mí Mi corazón por ti se marchitó A sentir que ya no estabas junto a él Tu calor en mi cama, ya no queda nada Mi amor no te engaña Mi amor no te engaña Mi amor no te engaña Siento que la cagué, sigo pensando en ti Quiero sentir tu piel rozando en mí Mi corazón por ti se marchitó A sentir que ya no estabas junto a él Tu calor en mi cama, ya no queda nada Me casaré contigo y verás que mi amor no te engaña Mi amor no te engaña Mi amor no te engaña No Siento que la cagué, sigo pensando en ti Siento que la cagué, sigo pensando en ti Siento que la cagué Siento que la cagué, sigo pensando en ti Quiero sentir tu piel rozando en mí Mi corazón por ti se marchitó A sentir que ya no estabas junto a él Siento que la cagué, sigo pensando en ti Siento que la cagué, sigo pensando en ti Siento que la cagué, sigo pensando en ti Quiero sentir tu piel rozando en mí Mi corazón por ti se marchitó A sentir que ya no estabas junto a él Tu calor en mi cama, ya no queda nada Me casaré contigo y verás que mi amor no te engaña 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 Mi amor no te engaña